¡Hola, Piscis! Hoy es jueves 22 de noviembre de 2018 y este fin de semana que empieza ya a olerse tendrá connotaciones singulares en tu vida, pues te sentirás muy entusiasmado o entusiasmada y dispuesto o dispuesta a echar adelante todos esos planes que hasta ahora eran solamente proyectos en tu mente y no los habías puesto a funcionar, esperando siempre por los demás o por un mejor momento. Esa etapa ya llegó, pero de ti depende que la puedas aprovechar al máximo, ya que de lo contrario se te escaparía como ha podido suceder otras veces en el pasado reciente. En tus manos está convertir este ciclo astral que estás viviendo en uno de los mejores de tu vida. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud no abuses de las pastillas ni de los analgésicos, puesto que todos los excesos son malos. Cualquier tipo de desequilibrio lejos de mejorarte te perjudicaría. Sigue una rutina de tratamientos al pie de la letra. Sobre todo procura llevar un estilo de vida lo más sano posible. En cuanto al trabajo, si ocupas una posición nueva o estás al frente de una asignación diferente, no te impacientes tratando de dominar todos los conocimientos inmediatamente. Tu signo es muy creativo y con fuerza de voluntad y constancia aprenderás bien todo lo que te propongas emprender actualmente. En cuanto al dinero, durante esta etapa que estás viviendo y sobre todo a partir de hoy, dispondrás de tiempo suficiente para pensar mejores formas de invertir tu dinero, ahorrar más o directamente, si no lo tienes, cómo producirlo. Siempre puedes apartar una módica cantidad mensual para las emergencias. Debes hacerlo cuanto antes para que en el próximo año 2019 tus recursos crezcan y atraigas la prosperidad a tu lado. Quizás siempre miras los resultados y ves que no tienes. Empieza a enfocarte en lo que puedes llegar a tener. En el amor hay una onda de armonía y conciliación en tu vida amorosa. Si hubo pleitos, discusiones o problemas entre tú y tu pareja durante estos días pasados, ahora se clarificarán muchas cosas y las resolverás de forma efectiva, con el corazón en la mano y en los labios. En cuanto así estás soltero o soltera, con el efluvio astral de hoy te sentirás en el punto más elevado de tu nivel personal y por lo tanto, al estar en un nivel así, podrás sorprender a la persona que tanto te gusta. En cuanto a tu nivel energético, hoy tu energía es moderada. Todo lo que hagas tendrá tranquilidad, ese toque tuyo de que todo va por buen camino, esa seguridad interior que tienes. Siempre y cuando la potencias, claro. La situación positiva que tienes que potenciar son las ideas originales y creativas que te estarán llegando en estos momentos. En negativo, lo que tienes que evitar es perder tu tiempo y dejarte envolver por quienes te buscan cuando no tienen nada mejor que hacer. Cuidado con las desilusiones y argumentos con personas mal educadas y tremendamente prepotentes. En cuanto a los estudiantes, hoy tendrás un día bastante neutral, tranquilo, todo lo que mires, todo lo que observes, todo lo que escuches, va a ser perfectamente asimilado por tu cerebro. Así que no tienes que temer. Si estás en época de pruebas, de exámenes o de ciertas tensiones, relájate, practica un poquito de meditación la noche anterior de un examen y verás cómo está todo perfecto. Tú puedes, Piscis, tienes inteligencia suficiente para sacar adelante todo lo que te propongas, siempre y cuando te apasione y te guste, claro. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes muy buena afinidad con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes fuerza, emprendimiento, dinamismo y alegría. En segundo lugar, con personas del signo de Virgo, tienes firmeza, valores estables y conversaciones del futuro. Podéis hablar, si es tu pareja Virgo, puedes hablar con él o con ella de hacia dónde va la relación, si queréis dar un paso más adelante, sea lo que sea, ir a más. Y en tercer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día divertidísimo, tronchante, va a ser increíble. Así que puedes hablar sobre todo de cosas que te motiven, de cosas que te gusten y hacer algo fuera, en la naturaleza. Tú eres un signo que te encanta respirar aire puro, que te encanta estar en los bosques, en el campo, en la playa, cerca de agua, cerca de lugares donde exista ese momento zen. Así que búscalo y activalo con Leo. En negativo, puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes, si no, no pasa absolutamente nada. Suscríbete a este nuestro canal de YouTube para que puedas conocer tu destino gratis todos los días. Puedes escribirme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo, dale like a este vídeo y sobre todo pistis, disfruta de tu excelente día. Hasta mañana. Gracias.